Eliminatoria muy difícil Estoy contento por haber obtenido el campeonato Un poquito triste por el desenlace Uno como luchador Siempre quiere terminar Bien una lucha Desgraciadamente son accidentes que pasa Pero Gran Guerrero, te felicito Eres un digno rival, te lo aseguro Cuando te recuperes Tú serás el primero El primero en retar a este campeonato Y ya de verdad te lo digo Te lo acepto Una eliminatoria muy difícil Luchadores muy completos Muy duros Pero bueno, el resultado aquí está Tal vez la gente no es lo que quería Pero aquí está Soy campeón nacional completo ahora